para resolver problemas aritméticos. Se trata de un modelo muy visual, y muy eficaz, para facilitar la representación y la resolución de problemas. Pasa el puntero del mouse por encima de cada botón. Lee la descripción de cada elemento. Práctica, y aprende, el funcionamiento de este modelo de barras. Lee detenidamente el enunciado del problema. Haz un modelo gráfico del mismo colocando barras adecuadamente. Ten muy presentes los datos y la incógnita, o pregunta del problema. Por último, resuelve escribiendo el valor numérico de cada barra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.